Sí, por eso insisto, el plan es más que... Voy a decir esto, no conocemos... La mayoría de los mexicanos no conocen bien a bien a Claudia... A la presidenta, así es. Hasta que llegue el cala, hasta que llegue... ¿Creen que María Luisa, María Alcalá, desde la presidencia de Morena, le va a jugar las contras a la presidenta Claudia Sheinbaum? Puta, ¿saben qué? No, no, no. ¿Qué te dijo la presidenta? ¿La doctora Sheinbaum? ¿A ti a quién le entrevista? Tengo carácter. Tengo carácter. Tengo carácter. Entonces, entiendo que el proyecto que declara legal el proceso, la elección presidencial del domingo 2 de junio, el que abrumadoramente ganó Claudia Sheinbaum, de lo que derivará, este será aprobado sin duda, por la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ya todo quedará listo para que este mismo mes, en julio, se declare la legalidad del proceso electoral a nivel presidencial, y a Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México. Te escucho con tu exclusiva. Amigos, en exclusiva, hoy, en este momento, acaba de suceder. Les estoy informando que, mediante las faltas acusaciones mal infundadas e inoperantes, el Tribunal Electoral de la Federación acaba de avalar la victoria de la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta constitucional de México. Así que, esta información que le estoy dando, pone en shock a toda la oposición, y ya Xochitl Galvez prepara una marcha de inconformidad. Ya la conocen, amigos y amigas. Así que, veamos cómo queda también López Dóriga, todo shockeado, porque, como dicen, en mi pueblo, ya no llevó la tiznada, así dice Joaquín López Dóriga, ya valieron Maymoder, la oposición, y Xochitl Galvez. Veamos esta importante nota, que comparto con ustedes con mucho gusto. Veamos. Esa es la aspiración, a través de Luisa María Alcalde, tener el control del partido. Luisa María Alcalde va a encabezar el partido, pero ¿qué tiene el partido? ¿Qué no tiene el partido? Que sí tiene la presidencia de la República más poderosa que hemos tenido en 70 años. Tiene el control del presupuesto, el control de la asignación de posiciones en el gobierno, no, el control de la asignación de candidatos, y sobre todo, por el otro lado, tiene las armas con las cuales se controla el descontento popular que puede volverse a sonar. No, ni lo pienses. Y el mandato... Va a ser el gran poder de la presidencia el que va a someter, al final de cuentas, todas las ambiciones de la Jefatura Máxima, igual que con Cárdenas. Y el mandato constitucional de que el poder se ejerce, no se comparte. Voy a diferir de dos cosas. Ese poder que dices que efectivamente la presidencia tiene un poder impresionante, tiene el poder de la firma, es lo de la designación de candidaturas, no estoy tan seguro, creo que ese se puede trasladar a Morena, o sea, al partido, y dos, uno, que no mencionaste, la voluntad popular, el poder popular, de movilización popular. Ese también es un poder, al final de cuentas, más en este movimiento. Creo que lo que nos espera es un régimen de dos poderes, que en este caso va a ser ejercido por dos mujeres. Desde la presidencia, Claudia Chema, y desde el partido, José María Alcalá. ¿Ese es el plan o el deseo del presidente? Sí, sí, sí. Nada más que, voy a decir esto, no conocemos, la mayoría de los mexicanos no conocen bien a bien a Claudia Chema. A la presidenta, así es. Hasta que llegue el cala, hasta que llegue... ¿Creen que María Luisa, María Alcalá, desde la presidencia de Morena, le va a jugar las contras a la presidenta Claudia Chema? Puta, ¿saben qué? No, 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 no. ¿Qué te dijo la presidenta Claudia Chema? ¿Qué te dijo la doctora Chema a ti aquí en la entrevista? Tengo carácter. Su personalidad y su carácter. Tengo carácter. Entonces, entiendo que... Una cosa son los planes y otra cosa es la realidad. Se repite esta misma discusión. Sí. ¿Sí? Casi seccionalmente. Casi seccionalmente, sí. Se repite esta discusión. Pero ¿saben qué? Puta, cuando te ponen la banda... Claro. Y cuando vas a tu primer día del ejército... ¿Sí? Y sientes eso. ¿Qué? ¿Cómo se llama la presidenta? ¿De qué partido? Sí. No, hombre, no, no, no. Oye, y cuando... Y cuando te fijan la agenda, ¿eh? Porque ahorita le fijan la agenda. Se la llevan los fines de semana, se la llevan... En exclusiva, el proyecto. El proyecto que declara legal el proceso, la elección presidencial del domingo 2 de junio, el que abrumadoramente ganó Claudia Chema, de lo que derivará... Este será aprobado, sin duda, por la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ya todo quedará listo para que este mismo mes, en julio, en julio, se declare la legalidad del proceso electoral a nivel presidencial y a Claudia Chema, presidenta electa de México. Te escucho con tu exclusiva. Adelante. Muy buenas tardes, Joaquín. Qué gusto saludarte. Pues ninguna de las pruebas ofrecidas por el PAN-PRI y PRD, así como de la excandidata presidencial Xochitl Galvez, son suficientes para pedir la anulación de la elección. De acuerdo con este documento, que en próximos minutos el Tribunal Electoral ya hará público a través de su página de Internet, pues el caso del juicio ciudadano que presentó Xochitl Galvez, donde ella no solicita la anulación de la elección presidencial, se desecharía porque, a consideración de este documento, pues estaría teniendo una falta de interés jurídico Xochitl Galvez para poder pedir esta impugnación a través de su juicio ciudadano. Ahora, vámonos con lo que le responden al PAN y PRD. Recordemos que el PAN presentó un solo juicio, mientras que el PAN y el PRD lo hicieron en conjunto. Entre ellos se denunciaba la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, de funcionarios, de gobernadores. Esta publicación del libro, gracias también del presidente Andrés Manuel López Obrador, durante este año, la injerencia del crimen organizado y también de algunos otros entes públicos. ¿Qué es lo que básicamente le responden en este proyecto, Joaquín? Pues que son infundados o inoperantes. Vamos a ponerlo en un ejemplo. De las 34 mañaneras que dice la oposición, que se acredita que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una injerencia durante el proceso electoral de enero de 2023 hasta mayo de 2024, pues dice la Sala Superior que en ese mismo lapso se presentaron más de 300 mañaneras y estas 34 únicamente representan el 9.9% de todas las que se dieron y por tal motivo no existe una prueba fehaciente que acredite la injerencia del mandatario. En el caso del libro, gracias, Joaquín, también se estaría privilegiando la libertad de expresión y también en respecto a la injerencia de funcionarios, gobernadores, incluso del ministro en retiro, Arturo Saldívar, o las publicaciones que hiciera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en dos informes electorales y que incluso aquí la Sala Superior le pidió a la Comisión no intrometerse en temas electorales, pues ahí también se declararían infundados e inoperantes las quejas de la oposición. Ahora, en el tema del crimen organizado, también fueron 624, 642 ligas electrónicas que los partidos políticos presentan en su demanda de impugnación. La mayoría de ellos son notas periodísticas que sí señalan que hay una violencia en el país, pero dice el proyecto que ellos mismos están considerando que esta violencia no es sistemática, no es generalizada, sino únicamente se está dando a nivel estatal, a nivel municipal o a nivel local, por lo cual no se puede considerar justamente que el crimen organizado haya hecho también parte de o evitar una elección libre y justa como lo habían señalado los partidos de oposición. Hay algunas contradicciones también en las pruebas presentadas. Dice que en un momento el TIPAN y PRD dicen que fueron únicamente 30 homicidios de aspirantes políticos a algún cargo, después señalan que son 310 y finalmente, Joaquín, se estaría desechando a aplicar un test de determinancia por todas estas faltas inoperantes infundadas que no existen, dice este documento, por lo cual se daría ya validez a esta elección presidencial. Tampoco considera que hubo una baja en la participación ciudadana, recordemos que durante este proceso electoral llegó al 61%, algo que es muy similar a elecciones federales pasadas, Joaquín. Bien, muchas gracias entonces, muy bien, gracias por tus notas, felicidades. Sí, ya verás, ya solo queda que el tribunal lo vote y de una vez adelanto, ya está resuelto, ya están los votos para declarar la legalidad de la elección presidencial del 2 de junio y ya este mismo mes, y no esperar hasta el plazo del 6 de septiembre, el tribunal declare a Claudia Sema, presidenta electa de México. Ahí está la nota, ahí está la exclusiva. El tribunal federal electoral señala, avala, ratifica que la doctora Claudia Sema es presidenta oficial, oficial, que quede claro, de este país, de México. Esto es lo que tiene aterrorizado a Joaquín López Dórigas, vean en su cara, aunque esté, por más que intente disimularlo, es muestra de que todos esos argumentos mal infundados, inoperantes, estas falsas, esas mentiras, esas acusaciones que se llevaron a cabo como bandera, como estrategia, Xochitl Galvez, el PRI, el PAN y el PRD, que en PAN descanse, estos personajes, el pueblo lo percibió porque confiamos muy bien y apoyamos de manera incondicional el proyecto de la cuarta transformación. Esto es el clavito que tumba cualquier, cualquier impugnación que quiera hacer la oposición. ¿Habrá marchas? Lo dijo Xochitl Galvez, Guadalupe Acosta, por ahí anda Álvaro y Casas, en fin, unos dos que tres personas que todavía creen poder levantar polvo. Ahí está la información, el Tribunal Federal señala, avala la victoria de la doctora Claire Chamon, sí, y este mes de agosto, a principios de esta semana, estaremos viendo ya la notificación, la certificación del documento de entrega para que en el mes de octubre tome la banda presidencial nuestra presidenta ya oficial, la autora Claudia Chamon. Bueno amigos y amigas, esto es exclusivo, compartan esta información, es importante que todo, todo México esté enterado y gracias, muchas gracias por superar su like y gracias por suscribirse a su canal Legión Política. Gracias por apoyarnos, gracias porque por ustedes subsistimos, así que buenas tardes, nos vemos en la próxima, adiós.